Muy buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. El gusto de estar con ustedes una vez más aquí en Hablemos, programa que nos encontramos los lunes, los miércoles y los viernes de 20 a 21 horas. Y estamos en todas partes. Estamos en aire, en Canal 3 Artigas Televisión HD para Artigas, para Cuaraí. Estamos en Vera TV para todo el mundo. Estamos también en los cables, en el digital de Cablevisión Uruguay en el número 23. Y por supuesto que en el Cablevisión Artigas estamos en el número 8 analógico, en el número 161 digital y en el 1018 HD. Llegando a todas partes, seguinos en Instagram, en Facebook. Estamos en YouTube también, por supuesto, con todos nuestros contenidos de los diferentes programas, del informativo, Hablemos en la Vuelta. Todos los programas están allí para que ustedes los puedan disfrutar también. Bien, Hablemos se dedica, por supuesto, a encontrarnos con las diferentes personas, con los diferentes actores de nuestra sociedad que de alguna manera hacen su aporte, aportan día a día con su trabajo, con su dedicación, transformando, por supuesto, que realidades. Muchas de ellas adversas, afavorables. Eso es lo más importante. Dedicarnos a conocer a nuestra gente, conocerlos un poquito más. Siempre intentamos sacarle un conocimiento a nuestras personas, a las personas que comparten con nosotros en el programa. Eso es importantísimo para que usted, señor televidente, señora televidente, conozca también a las diferentes personas que vienen a compartir con nosotros aquí en Artigas Televisión Canal 3. Y el programa de hoy, por supuesto que va a ser un programa de esos, porque vamos a estar conociendo un poquito más el quehacer de dos profesores que hace ya desde una larga data. Uno con más de 30 años en la profesión, compartiendo sus conocimientos con diferentes alumnos, por supuesto que ayudando a la transformación de cada alumno que llega a su aula. El otro ya con más de 10 años de profesión, pero siempre conectándose con la tecnología y con las nuevas tecnologías, hace posible también el descubrimiento en la parte tecnológica para sus alumnos, momento que es tan importante y oportuno en el momento que vivimos hoy en este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!